Y la fiesta sigue porque se llama de los 15 éxitos ¡La Brujita! ¡Puro movimiento, hombre! En la placita de la vieja barriaya Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pesado Con la bacharaca Yo le daría Con la bacharaca Con la bacharaca La castigaría Con la bacharaca Con la bacharaca La castigaría Con la bacharaca Con la bacharaca Que recuerda Señor En la pasita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una agujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pesado Con la guacharaca, con la guacharaca Yo le daría, con la guacharaca Para que de repente, la castigaría Con la guacharaca, con la guacharaca Para que de repente, la castigaría Con la guacharaca, con la guacharaca Para que de repente, la castigaría Con la guacharaca Y el hombre de la cámara ¡Ale, aza, hombre! Sí, 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 no, 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 no ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Anda! ¡Se cansaron!